Por un lado está bueno y por el otro lado me perdía de disfrutar. A continuación vamos a ver algo sobre Leo Messi que no todo el mundo sabe. Más allá de que es una estadística. Y que demuestra el tremendo carácter del argentino de puertas hacia adentro. Y a partir de ahí se generó todo lo que se generó. Las grandes estrellas son tan geniales dentro del terreno de juego como difíciles de tratar fuera de él. Y son los entrenadores los que habitualmente más tienen que lidiar con ellas. Lo saben bien aquellos que han dirigido a Lionel Messi. Quienes disfrutaron de un enorme privilegio. Pero a tenor de lo que han explicado después también sufrieron. Entrenando al que para muchos es el mejor futbolista de la historia. Precisamente el hecho de que se le considere especialmente por los culés. El mejor jugador de siempre ha provocado que se le acuse de tener demasiado poder en el Barcelona. Y de estar por encima de compañeros técnicos e incluso de directivos. A la hora de tomar decisiones que afectaran al club. Lo cierto es que por ejemplo participó activamente en el fichaje de Gerardo Martino en el verano de 2013. Después de que Tito Villanova tuviera que renunciar al banquillo al agravarse la enfermedad que finalmente le costó la vida. El Tata llegó procedente de Newell's Old Boys y sin experiencia en Europa. Aunque apostaba por el estilo del juego del Barça y además tenía buena relación con la familia Messi. No obstante la apuesta no salió bien. Solo ganó la Supercopa de España y acabó renunciando al cargo al final de la temporada 2013-2014. Ocho años después el ahora seleccionador de México ha confesado que fue el peor año de su carrera. Recepcionado no puedo estar. Para mí fue un gran aprendizaje. Lo que repito continuamente es que cuando digo que fue el peor año de mi carrera de entrenador. Tiene que ver con algo que siento en lo personal conmigo mismo. Ha explicado aunque añadió que no guarda rencor. No hay reproches hacia nadie porque ser el entrenador del Barcelona nunca puede ser gratis. Sin embargo de ninguna manera me puedo sentir decepcionado de haber podido dirigir a uno de los equipos más importantes del mundo. Martino no ha dicho que su mal año tuviera que ver con Messi. Con el que luego volvió a coincidir y en la selección argentina. Pero otros entrenadores del Barça sí que confesaron tener problemas con él. Su sucesor Luis Enrique reconoció años después de dejar el club en una entrevista en Cataluña Radio. Que hasta que solucionó todo hubo un tiempo de tensión que yo no busqué. Sin ninguna duda pero que apareció y que tuve que gestionar. Confirmaba así los rumores que había de que tuvo problemas con Messi. Todo había comenzado con una derrota ante la Real Sociedad en Anueta. En un partido en el que dejó al argentino en el banquillo. Aquel episodio estuvo a punto de acabar con la trayectoria del hoy seleccionador español en el Barça. Aunque al final siguió y consiguió el triplete en su primera temporada en el banquillo culé. Luis Enrique se marchó del Barcelona tras tres temporadas en el verano de 2017 y llegó Ernesto Valverde. En su etapa como entrenador culé se habló de las diferencias con Messi en cuanto a los planteamientos. Y una vez que había dejado el club en agosto de 2021. Le preguntaron al Singurri por las supuestas broncas a Messi en la televisión vasca ETV. Esas cosas no se pueden decir. Son parte del misterio. Está bien que sea así. Es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensan que lo saben todo. Es mejor que no sepan la verdad, respondió. Pese a que ganó la liga en sus dos primeras temporadas en el banquillo del Camp Nou. Valverde fue destituido a mediados de la tercera y llegó Kiken Setién a quien no le fueron demasiado bien las cosas en Camp Barça. Y cerró su etapa en el doloroso 2-8 frente al Bayern de Múnich, los cuartos de la Champions. A Setién se le ha preguntado varias veces por Messi y ha dejado claro que no acabó bien con él. Hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¿Y quién soy yo para cambiarle? Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado, dijo en el país. El último entrenador de Messi en el Barça fue Ronald Koeman, con quien, que se sepa, no hubo problemas. Aunque ambos sí los tuvieron con Joan Laporta antes de dejar el club. El primer jugador, por los problemas económicos de la entidad azulgrana y después el entrenador cesado. Lo cierto es que esa cara oculta de Messi, la que se refiere a su complicado carácter, deja huella para siempre en todos sus entrenadores, quien lo han disfrutado tanto como sufrido. Por tanto, Leo Messi, que ha sido un quebradero de cabeza para más de un entrenador.